Este tema se lo voy a dedicar, de hecho se mandó a hacer para toda la gente que desafortunadamente con toda esta pandemia bueno pues nosotros o alguna persona de la familia tenemos o hemos perdido a un ser querido y entonces mandamos a hacer este tema para todos aquellos que estamos atravesando o que atravesamos en algún momento de nuestra vida bueno pues con la pérdida de un ser amado, un ser querido y nosotros como buenos mexicanos nosotros decimos que tenemos un angelito allá en el cielo así es que este tema se lo dedico a Marcito Rojas, mi compadre Les Mokin, para toda la gente, hoy San Agustín, La Quiaca se llama un angel allá en el cielo para todos aquellos y se incluye a Marcito Rojas para todos aquellos que hemos perdido a un ser amado y nosotros lo llamamos nuestro angelito allá en el cielo para mi señor padre el señor José Alfredo Rojas que seguimos sus pasos como decía todo lo que hagas hazlo con cariño hazlo con amor otros pero sobre todo lo son en toda habitación y por eso maria 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 y maria maria y que Que venga allá en el cielo Que se suelte Y que venga Y que venga ya Impresionante Manía Y ser Y este es el estilo Y el sabor Para el pequeño Kevin Allá en el cielo Los que desde el valle La familia De alarma en las noches Para el novena y siete ¡Shao! ¡Panía! La banda de Patepe Y Tango 313 OPN Caidones Para mis partillas Luce Chupi El Nexel El famoso Rulli El Lopo y el Tikis Para y el Chucho ¡Shao! ¡Panía! Para Pozo y Pacanguayo Siempre con la paña Para todos aquellos Que hemos perdido un ser amado ¡Pongan el sabor! Y está allá en el cielo Y me invito yo a Marcito Rojas Para mi papi El señor José Alfredo Rojas El mejor papá del mundo El mejor papá del mundo Como dije yo Escucha los bellitos ¡Panía! Y me invito yo a Marcito Rojas ¡Panía! 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 Porque desde el cielo siempre cuidaré de ti mi amor Ya no esté contigo Vivirás en mi corazón Hoy nada más que con Dios Quintana Tienes primero dinero Todos invitados Para Miguel Martínez a Muglán De parte Organización los fieles A nivel hoy Que da noche Sombras 18 Siempre con la palia No Y ya Agoniza se va Un ángel alianos Con todo el amor Y con todo el cariño La mancita roja Mi pelito allá en el chico Quintana Paco sin suerte Y si quieres Con todo el barrio Sí Los muñecos de la quinta Cusé Somos latín estreñita Agoniza se va Toda la gente de la quiaca Gracias Esta noche Por regalarnos su tiempo Por todas las vuestras de cariño Como siempre lo decimos Si no se ve No seríamos nada Gracias Y que Dios me los bendiga El impresionante Omar Rojas Bueno pues viene la presencia El sonido Bogart El sonido del amor